Peggy 18 ¿Creéis que podéis matarme? ¡Tendrías que esforzarte más, pedazo de mierda! ¿Dónde está? ¡Dímelo! ¡Acabaré contigo, Zardo! Cuando llevéis el cargamento a África, cobraréis. Nos estamos haciendo mayores. ¡Dímelo! 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 ¿Y qué te parece Shanghai, Kane? ¡Una mierda! ¡Es odioso! ¡Sí! ¡A mí también me gusta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.